Soy el Boyce, y Lil Shani, yo tu girl con mi man, man con girl, girl con man normal, Boyce, Rudy, no vamos a hablar, te quiero alocar, meñar, y terminamos con la carmen, ya, no diré que no, yo no, papi, no me voy a echar, Dime que quieres probar, te voy a acechar, si quieres ya te lo puedo colocar, quiero sentirte ya, quitar sin respirar, que borres mis sentidos y me pongas a sudar, no se que vas a hacer, me tienes que marcar, si vengo de frente te puedo arrinconar, ven a mostrar que me puedes agitar, cambié de posición para poderte dominar, yo soy tu mami, tu mi papi, tu eres mi papi, yo soy tu mami, Estoy esperando tu cunane, pa' que me lo patas suave lento mami, donde esta la pista, pa' sofocarte, rozar tu piel, solo quiero amarte, sobre mi puedes arribarte, nadie lo hace como tu, dime que no, lo vas a parar, terminamos con la carmen, ya, antes tanto bailar, menear, perrear, terminamos con la carmen, ya, antes tanto acusar, gozar, Pero sudar, terminamos con la carmen, ya, antes tanto jalar, rozar, grepar, terminamos con la carmen, ya, solo hay que gozar, no me digas na', desde derecha a izquierda te voy a recopiar, hay que continuar, quiero bailar, hasta que un infarto te pueda provocar, no voy a pensar, te voy a atacar, y mami, yo me voy a demorar, No digas que no, se que te gusto el movimiento que te hice la noche anterior, yo soy tu mami, tu mi papi, tu eres mi papi, yo soy tu mami, Estoy esperando tu punane, pa' que me lo pate a suave, lento mami, donde está la pista, pa' sofocarte, rozar tu piel, solo quiero amarte, sobre mi puedes arribarte, nadie lo hace como tu, dime que no, vas a parar, terminamos con la carmen, ya, antes tanto bailar, menear, perrear, Terminamos con la carmen, ya, antes tanto jalar, rozar, repar, terminamos con la carmen, ya, antes tanto jalar, rozar, repar, terminamos con la carmen, ya, antes noite, Aquí en el chale, yo soy guiar con mi man, yo escucho, man con guiar, guiar con man no está mal, buyer, I love you, mami Nuestra carne ahora mismo está caliente Rooney Little Shani Terminamos con la carnilla Si tu carne está caliente Ahora mismo no podemos entrar al baño Porque realmente si a ti te arde a mi me arde Agbam Studio Plus Dos, tres, chupetito Lambio el ombliguito Y te viniste